739 Humberto, buenos días. Hola Ciro, buenos días, hola Manuel. Buenos días. A raíz del enfrentamiento que terminó con cinco jóvenes muertos en la ciudad de Nuevo Laredo, en Tamaulipas, se cumplió la semana este fin, en redes sociales, en WhatsApp, TikTok, en Twitter, los familiares, amigos, y personal militar, han difundido una convocatoria por la que le piden a la gente se solidarice y salgan a marchar el próximo domingo doce a las nueve de la mañana partiendo del ángel de la independencia aquí en la ciudad de México, a las nueve de la mañana, vestidos de verde olivo en distintivo solidario del color de las fuerzas armadas, para pedir que haya acceso a la justicia, estos militares que según los convocantes, quienes no están tampoco identificados con claridad, y este es uno de los problemas que padece esta convocatoria, no hay una figura visible que salga a decir, salgamos a defender las condiciones en las que estamos trabajando, y pidámosle a la Secretaría de la Defensa Nacional, al gobierno federal, al presidente de la república, que recordemos a la vez es el comandante supremo de las fuerzas armadas, que nos dé garantías para que podamos trabajar y que podamos defendernos contra la delincuencia organizada en un país que en términos criminales cada vez se siente más capacitado para atentar en contra nuestra, y vayamos a decirle a estos cinco soldados que estando patrullando uno de los lugares más peligrosos del país, estamos con ustedes, defiéndanse, busquen las condiciones legales suficientes para que no sean sometidos a la justicia militar, que en este momento pretende imponerles sanciones por razones de desobediencia, no se les esté imputando hasta donde el ejército ha dado a conocer razones que tienen que ver o que tengan situaciones que tengan que ver por el de homicidio doloso. Sabemos que aquellos jóvenes cuyos antecedentes habrían sido expuestos simplemente por la revisión que se ha hecho en sus propias redes sociales de que habrían tenido pertenencia a la delincuencia organizada, específicamente al cártel del noreste en la ciudad de Nuevo Laredo, bien, salen estas salen estas personas de un bar llamado Mr. Pig, los militares escuchan supuestamente uno o dos estruendos y se defienden. Creo que también es importante aquí hacer un análisis de la estadística disponible de cómo están las cosas en la ciudad en la que ha ocurrido el incidente para darnos una idea de qué tan caliente está Nuevo Laredo para andar vestido de verde olivo como ahora se pretende salir allá, Ciro. En Tamaulipas, desde 2006, desde el primero de diciembre de ese año, en que el mismo ejército marca el inicio estadístico de lo que se llama la guerra contra las drogas, aunque existen antecedentes y el mismo ejército los entiende, los conoce, en Tamaulipas, que es el estado en el que más han muerto militares en esta campaña contra las drogas y el uso de armas de uso exclusivo del ejército, han muerto, ya sea por agresiones de arma o accidentes en traslado, ciento cincuenta y ocho militares. El estado que le sigue con más bajas son ochenta y cinco, es decir, Tamaulipas, que es el más peligroso, más que duplica la cantidad de muertes. Todo Tamaulipas, no solo, no solo Nuevo Laredo. No, todo Tamaulipas, pero espérame, en todo Nuevo Laredo, treinta y seis, solo en Nuevo Laredo, treinta y seis. Tamaulipas, ciento cincuenta y ocho, Sinaloa, ochenta y cinco, Michoacán, sesenta y ocho, Guerrero, sesenta y cuatro, Nuevo León, treinta y seis. Es decir, solo en Nuevo Laredo se tienen tantas bajas militares como en todo el estado de Nuevo León, más que en todo el estado de Chihuahua, que treinta y cinco, más que todo el estado de Sonora, que son treinta y dos, más que en todo Jalisco, que son treinta, más que en todo Veracruz, que son veinticinco, más que en todo Zacatecas, que son veinticinco, por poner un ejemplo. Entonces, ¿quién está convocando? Y a qué? No es clara la convocatoria. El domingo. Personas que se entiende están relacionadas con militares, quienes a mí me reenvían las convocatorias son militares y me dicen que la convocatoria es real, que es efectiva, que sí existe molestia y le existe desde el inicio de este gobierno, no por lo que Andrés Manuel López Obrador sea, sino porque en oposición política, no de estrategia militar, a marcar una diferencia con respecto de Felipe Calderón y esta línea en el guión discursivo de Andrés Manuel, en que acusa a Calderón en que se instauró esta estrategia de mátalos en caliente, se le pide a los militares que no actúen ni siquiera en defensa propia, en que vimos con el primer hecho relevante de esta naturaleza, cuando en marzo de dos mil diecinueve, en la Huacana, Michoacán, se desarmó a los militares y se les des, se recuperó una barret calibre cincuenta. A ver, ese es un hecho que marca un, un hito en que vemos a los militares vejados y demás. No, de acuerdo, pero aquí la pregunta otra vez es, no está claro quién está convocando. No está claro, no está claro. Y están convocando en la Ciudad de México. Están convocando para que en la Ciudad de México, el domingo doce de marzo, a las nueve de la mañana, salgan las personas, los familiares, que se quieran solidarizar con estos militares, pero también con otros casos. Por ejemplo, hay dos marinos desaparecidos. Sí, tema que vamos a tocar. Dos marinos desaparecidos. El asunto aquí es que es muy difícil, ¿no? Es muy difícil salir, hacer una protesta familiares de militares. Muy difícil, por la disciplina militar, porque en el caso, por ejemplo, de los marinos, siguen desaparecidos. Hay una investigación abierta y llena de contradicciones que involucra a un senador, el senador. José Narro. José Narro. Entonces, entendemos, vimos las convocatorias a la a la marcha y te preguntábamos desde ayer, incluso yo te decía es fake, creo que el sábado te pregunté es fake la convocatoria, tú me dijiste no, pero no queda claro quién está convocando y se puede entender, se puede entender la reserva. Junto con estas convocatorias del mismo chat, a mí me han enviado oficios militares, algunos con información que hemos utilizado, que ha sido información válida, que no ha sido desmentida, y también oficios en los que se previenen a los militares, a no dar a conocer información del interior de las fuerzas armadas, de inconformidades, de imágenes del estado deplorable en el que han debido permanecer militares emplazados en supuestos cuarteles de la Guardia Nacional, que están fuera de condiciones para que pueda pasar la noche cualquier persona. Entonces, si existen restricciones informativas para que los militares puedan salir a decir, pues están haciendo contratos, estamos haciendo carreteras, estamos haciendo trenes, aeropuertos, y estamos haciendo incluso trabajo administrativo, pero en lo que por naturaleza somos, que es pelear, no podemos hacerlo porque no se quiere que haya una estampa en la que tenemos eso. Pues Nuevo Laredo es una ciudad en la que están matando militares en estos números. A ver, mata más militares en Nuevo Laredo, solo en Nuevo Laredo, que en todo Nuevo León, o sea, que en todo Veracruz, que en todo Jalisco. Los militares saben que Nuevo Laredo es una trampa mortal, que si escuchan un estruendo es muy posible que les estén disparando, no porque lo supongan. Y se van a ir a la cárcel seguramente. ¿Cuántas personas están tenidas? ¿Cuatro? De los militares son cuatro. Son estas cuatro personas que se van a ir a la cárcel, porque la presión social ha sido muy fuerte. Otra vez, otra vez, diciendo no se pueden permitir las masacres y los abusos de los militares. Probablemente hubo un exceso en el uso de la de la fuerza. Y bueno, pues esa es la situación de los soldados. Van a pelear en situaciones muy difíciles. ¿De mucha desventaja política? De mucha desventaja. Para ellos, para ellos. Total desventaja política. No para los generales. Y probablemente desventaja también táctica y demás, pero por lo que hace a la a la parte política desventaja total. Y si se da un incidente así, pues muy difícil, muy difícilmente van a poder librar primero la sanción militar y luego la sanción del fuero, pues del fuero federal. Ustedes han escuchado a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a la señora Rosario Piedra, salir a decir, tenemos que revisar las condiciones en que están peleando nuestros muchachos, porque estos son chavos, o sea, son chavos excepcionales. Son chavos en sus veintes, en sus veinte, que sus vidas se están yendo al garete, que se van a quedar con antecedentes penales, que les van a arrancar insignias. Por supuesto que no, porque para el gobierno, para este gobierno, el presidente López Obrador, será muy barato decir, no toleraremos los excesos bajo el pulgar, algo que de alguna manera ya hizo el presidente López Obrador. Y pues bueno, son cuatro soldados. Se les va a tratar bien ahí en el campo militar, se les va a acusar de homicidio, van a tener sentencias de veintitantos años, ya saldrán dentro de doce, catorce años, con la vida destrozada, pero es muy barato para el gobierno. Decir, porque aquí no hay masacres, nosotros no somos como Genaro García Luna. Y mientras tanto, pues los soldados, los marinos, los guardias nacionales a defenderse como puedan. O ustedes han escuchado al gobernador Américo Villarreal o a la autoridad local de Nuevo Laredo salir a decir, aquí tenemos un desastre, la ciudad está en llamas, ¿de verdad está bien caliente Nuevo Laredo? ¿Tú has escuchado algún mando del ejército mexicano? A Luis Cresencio Sandoval, al general secretario de la defensa nacional. Respetamos a todos nuestros soldados y revisaremos en detalle lo que ocurrió, ¿no? A ver, que. Pero el espíritu de cuerpo hoy manda su misión total. O sea. Bueno, como siempre. Porque a estos chavos. Al comandante, al comandante, al comandante. Porque a estos cabos, son cuatro cabitos, son cuatro cabos. Porque a estos no se les defiende como al general Cienfuegos, cuando se le detuvo en Nueva York. Estos vatos. Son cuatro prescindibles. Están, están bajo la ayuda de plomo y fuego. O sea, esa es la diferencia. Esto es ser soldado. A ver, de los, quisiera terminar, es que la estadística a mí me parece terrible. Tamaulipas, ciento cincuenta y ocho muertos. En Nuevo Laredo, treinta y seis. De los cuales, treinta por arma de fuego. Once durante la actual administración federal. Para ponerlo en perspectiva, en Guanajuato, desde dos mil seis, han muerto cuatro. En Colima, que es el peor estado, tres. En Fresnillo, que es la ciudad más violenta del mundo, seis. Cinco por accidente automovilístico. Nuevamente, en Nuevo Laredo, once soldados asesinados durante la actual administración federal. ¿Cómo, cómo se espera que salgan los soldados? ¿Cómo se espera que se cuide? Este es una milicia llamada cártel del noreste. Descienden de una de una escisión del ejército, de una de una deserción de los Zetas. Es gente con mucha capacidad de fuego y que no tiene límites al ejercicio de la violencia. Vimos cómo golpearon a los soldados en el suelo. Entonces, se está llamando a una movilización el domingo, que sí, convocatoria que está circulando en las redes sociales de militares, pero no queda claro quién convoca. No, y posiblemente va a salir mucha gente. Pues posiblemente sea una ocurrencia y no sea nada, pero solamente hasta antier en TikTok tenía un millón de visualizaciones la convocatoria. Pues habrá que ir. O sea, si no es una convocatoria real, lo que creo que tiene a decir por tantas veces que me ha llegado la invitación por lo que se está discutiendo ahí, al menos los soldados necesitan hablar, necesitan ser escuchados, necesitan entender que sí se les cuida, porque si se están partiendo su madre, como lo están haciendo por los sueldos que reciben, y ni siquiera puede dar su jefe, el presidente de la república, a la cara para decir si mis muchachos, porque son sus muchachos, se están yendo a matar por eso y no los puedo defender cuando estas cosas ocurren, cuando las cosas se ponen fuertes, porque un general no deja. Sí los van a defender, tenemos información de la defensoría de la propia clase nacional, de hecho ya lo está defendiendo. A la tropa no se le deja atrás cuando las cosas se ponen difíciles en el campo de batalla. Nunca se deja un compañero tirado en el campo de batalla, pero aquí creo que políticamente es mucho más fácil decir si se excedieron, que paguen. Y mientras tanto, en Guerrero, hoy publica de nota principal la reforma, ayer volvieron a salir personas a protestar y que acusan que el gobierno, un gobierno, el gobierno de Evelyn Salgado, está dando una amplia protección a un grupo criminal, a la familia michoacana. Leo la primera, el primer párrafo, dice, bajo el gobierno de la morenista Evelyn Salgado, el grupo criminal de la familia michoacana expande su territorio en Guerrero, domina la región de la Tierra Caliente y ya toca Siguatanejo, región de la Costa Grande. Desde hace una década, Tierra Caliente, región que integra nueve municipios guerrerenses, es una zona de excepción, donde no mandan los gobiernos estatal o municipal, sino que el poder lo ejerce de facto la familia michoacana, dirigida por los señores, ya quedan sus nombres completos, conocidos como el pez y el fresa. Esto no es cierto, por supuesto, en Palacio Nacional dirán que es una campaña de la derecha conservadora, de los adversarios que no quieren el cambio y los privilegios, y que responde de esto la gobernadora, que no, que su único pacto es con el pueblo. ¿Cuántos de estos gobernadores llegaron abiertamente con el apoyo de los grupos criminales? Sonora, Sinaloa, Tamaulipas, Guerrero, quizá Michoacán. No podemos contabilizar el número de votos que terminaron recibiendo y si esos votos se inclinaron o no la elección. Pero ahí están todos los testimonios, registros, de cómo los grupos criminales, en esas, cuando menos cinco elecciones, votaron por Morena. Y ahora, a un año y medio después del gobierno de Belín Salgado, acusan protección de Belín Salgado a ese grupo criminal.